Me va a sonar una cosa muy fea, pero es que yo he hecho todo perfecto hasta ahorita, ¿no? La única headliner en Estados Unidos creo que soy yo, nada más. Todo personaje público del mundo guarda un sello personal para identificarse como único e inigualable. Algunos visten con estilo extravagante, otros prefieren llenarse la cara de tatuajes. Hay quienes prefieren llevar calaveras a todas partes, pero hay otros que prefieren llevar un poco de soberbia de la mano con un clásico corte pixie de cabello. Pues tal parece que Ángela Aguilar ha demostrado desde muy pequeña tener los humos muy altos y la soberbia más arriba aún. O así lo comentan usuarios de internet que se han fijado en todas las declaraciones de la pequeña niña de casa, Angelita, que no ha parado de demostrar su arrogancia frente a cámaras, incluso minimizando el trabajo de otras personas. Mmm, la traerán muy consentida desde pequeña. Pues desde muy chamaca parecía ser la más consentida de sus hermanos. Pero aquí el asunto es que conforme fue creciendo, su arrogancia también creció a la par. Aquí te mostramos algunos momentos de Ángela Aguilar donde le ha dado la razón a los usuarios de internet para llamarla soberbia. Pues cada vez que daba una entrevista es para mostrar su elevado ego. Y hay quienes aseguran que se le subió tanto el ego que ya ni le debe el respeto a sus mayores, pues ni lo saluda. Ella no dudó en defenderse, pero solo terminó regándola más. Conozco a ese viejito desde los dos años de edad, se llama Tito, él ha sido el chofer de la familia Aguilar. Solo logró que más personas la tacharan de arrogante, pues argumentó que si lo conocía desde hace muchos años debía tenerle respeto. Ay, Angelita, te sales de una para meterte en otra. Pues los internautas recuerdan el video viral en donde pidió que no la compararan con la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Imagínate que yo trato de ser Selena, imagínate que Selena trate de ser yo. Lo curioso de sus palabras es que muchas personas aseguran que Ángela no hace nada más que intentar parecerse a Selena. O al menos a la hora de vestirse. Porque al cantar, pues muchos dicen que no hay punto de comparación. Ya ni cómo salvarte. Y espérate, que hay más. Pues en redes sociales circula un video de Ángela Aguilar declarándose a sí misma como la única mujer exitosa en la música regional. La única headliner, headliner en Estados Unidos creo que soy yo nada más. Muchas veces hemos escuchado a la dinastía Aguilar sobre lo importante que es la familia. Pero esto no es muy digno de admirar para sus familiares, mujeres que cantan música regional, como su prima Majo Aguilar. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Quien, por cierto, por lo contrario que dice la pequeña Ángela, los internautas aseguran que Majo es la viva representación de la abuela Flor Silvestre. Y además, los internautas incluso aseguran que sin pensarlo dos veces, irían a un concierto de Majo antes que a uno de su prima. ¿Cómo te quedó el ojo, Angelita? ¿Será que de ahí proviene su resentimiento con Majo? Mmm, ¿y cómo olvidar cuando dijo que durante toda su vida ha hecho todo perfecto? Va a sonar una cosa muy fea, pero es que yo he hecho todo perfecto hasta ahorita, ¿no? Es que estás como muy aseguradita, Angelita. Y en contraste con todo lo que ella asegura de sí misma. Los internautas no dudan en llamar la ridícula por hacer ese tipo de comentarios, cuando en realidad nadie la soporta. Y es que esto viene desde antes con la polémica de los tenis. Sí, los famosos tenis baratos que Ángela comparó con sus Valenciaga. La intérprete de que Agonía protagonizó un bochornoso momento cuando en un video de Instagram se burló de unos tenis baratos de $2,000 pesos y los comparó con sus tenis caros de la marca de Valenciaga de $30,000 pesos. Y a carcajadas aseguró que ni se parecían. En este caso, sí hubo una persona que le bajó de sus nubes y fue nada más y nada menos que Joana Vega Viestro, quien le lanzó una dura crítica. Pues la conductora del programa Sale el Sol le dijo que esos mismos tenis eran los que usaban sus propios fans. Los mismos que pagaban por ir a sus conciertos, por lo que también estaría burlándose de ellos. Lo que arde es la risa. Compra los boletos para ir a ver tus conciertos, ¿no? A veces solo tienen un par de tenis. Y claro que también provocó la furia de redes sociales. Las redes sociales explotaron y enfurenció a muchos mexicanos quienes la acusaron de soberbia y consentida. Déjanos saber en los comentarios, ¿piensas que Ángela Aguilar fue muy consentida de pequeña y por eso se comporta de esa manera? ¿O será que tienen en la mira cada paso que da? Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para saber más chismecitos. ¡Hasta la próxima!